Distintas patronales de turismo y ocio, asociaciones hoteleras, sector de la hostelería, colectivos de turismo interior, empresarios, confederación y también políticos, solicitan al escorts de la comunidad valenciana, que interrumpa momentáneamente la puesta en marcha de la tasa turística. Decepción es la palabra que sentimos en el Partido Popular, sentimos ayer, cuando comprobamos que después de muchas dudas, de muchas idas y venidas, finalmente, y como nosotros preveíamos, el Partido Socialista se arrodilla a los intereses de sus socios y se pone del lado de los radicales en lugar del lado del sector turístico de los municipios. Uno de los partidos políticos que desde el inicio se ha mostrado en contra de la imposición de este impuesto turístico ha sido el Grupo Popular. Esta misma mañana lo han vuelto a hacer. Un nuevo impuesto que solo va a penalizar a la economía turística valenciana, solo en la comunidad valenciana, haciéndolo, además, para todo aquel alojamiento regulado. Es decir, el sector que contribuye a crear riqueza para todos y redistribuye como pocos en la comunidad valenciana, cerca de 4.000 millones de euros es lo que el turismo aporta a las arcas de la Generalitat Valenciana, pues se van a ver penalizados con lo que es un nuevo impuesto que crea, y dejémonos ya de tapar, que crea el Partido Socialista con Chimo Puig. En la mayoría de los países no existe. Puede haber una tasa en cuanto al uso de hoteles y demás, que te puedan cobrar un sobreprecio, pero que por lógica no. Me parece bien, siempre y cuando sea beneficioso, para aportar y resaltar todo lo que hay aquí en Alicante, que hay mucho que dar y que ofrecer al público turístico. Yo todo lo que sean tonterías no me gustan, y más impuestos así tontos, porque aquí lo que hay que hacer es traer gente para que los restaurantes se llenen de gente. La tramitación de esta tasa turística ha creado controversia entre asociaciones, partidos políticos y la ciudadanía.